El Progreso del Mundo De Honduras, el señor Ramón Villeda Morales El señor Villeda Morales ha sido un privilegio contar con la hospitalidad aquí en su residencia campestre Y quisiera primeramente hacerle una pregunta ¿Cómo ha hecho en su gobierno para poder gozar de la simpatía arrolladora de su pueblo? En primer lugar, cumplir con los compromisos contraídos con el pueblo Y ejercer los poderes públicos con alto espíritu democrático Con fervor republicano Esa ha sido mi aspiración y ha sido mi meta Sin embargo, los pueblos muchas veces son inconformes Pero experimento la satisfacción y lo puedo decir categóricamente Que cuento con el respaldo y la simpatía En la misma proporción, o quizá mayor Del pueblo hondureño cuando me llegó al poder Así había sido un problema para mí Lo confieso aquí públicamente Porque muchas veces hay ciertas reticencias para ver a los mandatarios de una nación Porque su jerarquía muchas veces así lo impone Otras veces, por distintos motivos de Estado, de política Se dificulta para nosotros que tenemos que tener al pueblo informado de los países Pues abordar a un personaje de la categoría de un presidente de la república En esta ocasión, lo confieso públicamente Ha sido una cosa de liberalidad extraordinaria De facilidad asombrosa Y me puse a pensar que indiscutiblemente eso fue Porque tengo entendido que usted es doctor en pediatría Y el que no conoce el sentir del niño no conoce el sentir del pueblo Así es Soy un médico especializado en pediatría Quizá el único médico en el mundo que en la actualidad Ejerce los poderes públicos como primer mandatario En los países del mundo libre E incluso del mundo que nosotros no consideramos libre Es una gran satisfacción Yo estimo que nuestros pueblos adolecen de profundas enfermedades De enfermedades esencialmente crónicas Que hay que tener un espíritu especial Para diagnosticar esos males Y para establecer una terapia compatible con la dignidad del ciudadano Y con la sensibilidad y la idiosincrasia de nuestros pueblos Que son muy sensitivos Eso me llena también de placer Ya que hoy recibí un telefonazo de Nahum E inmediatamente le dije que sería una coincidencia feliz Que nos viéramos esta tarde En mi finca campestre Donde estamos celebrando El día de la amistad en Honduras Que es un aniversario más De la fundación de Rotary International Usted tendrá oportunidad de ver mi trabajo sobre la amistad Es un sentimiento que se anida en mi espíritu Y naturalmente ha trascendido a las esferas políticas Y no solo a las internas Sino que también a las internacionales Yo le agradezco mucho el documento que me ha entregado En su discurso de este día Y voy a ser un poquito más cargado Como decimos por allá en México Y pedirle que me signara Con su firma Un documento para la prensa mexicana Que lo publicara como un envío de usted De su manera de ver y de sentir Este día de la amistad Con mucho gusto Con mucho placer Y más que todo porque considero a la prensa mexicana Al pueblo mexicano Al gobierno mexicano Como amigos Esclabonados Sinceramente Con el pueblo y con el gobierno Y con la prensa de Honduras Será para mí mucho placer Dedicar Uno de esos discursos A los amigos mexicanos Una cosa Usted nació aquí En Tejo Chicalpas Doctor Yo nací En un departamento Del occidente de Honduras El departamento de Ocotepec En la ciudad De Ocotepec Que es una ciudad Trifinia Que limita con las Repúblicas Hermanas De Guatemala Y de El Salvador Ya lo he dicho muchas veces Y es oportuno Repetirlo ahora Esa coincidencia De haber nacido En un pueblo Trifinio Que está en el centro Vascular de tres Estados hermanos Ha despertado Y fortalecido En mí El espíritu Centroamericanista Soy centroamericanista Por geografía Y por convisión Filosófica Magnífico ¿Usted hizo estudios Aquí en Tegucigalpa? Hice estudios En Guatemala Posteriormente En Tegucigalpa Y después Graduado En Alemania En München Poco antes De la guerra europea Número 2 ¿Usted ha visitado En alguna ocasión En mi país México? He estado Muy de paso Pero el tiempo Suficiente Para comprobar Lo que yo siempre Había pensado De México Que es un país Lleno de colorido De folclor Que respeta Sus tradiciones Y le da vigencia A los sentimientos De confraternidad Latinoamericana Le agradezco Profundamente Las palabras vertidas En estos micrófonos De reportaje Para la radio Difusión mexicana Y sobre todas las cosas La hospitalidad Brindada Naum Ha sido Un gran amigo mío Hemos asistido A varios congresos Intermeicanos Y ahora Me ha dado Una brillante oportunidad De conocer un hombre En toda la extensión De la palabra Al que le agradezco Mucho la hospitalidad No solamente De su residencia Campestre Sino del pueblo De Honduras Siéntase En su propia casa Y dentro de poco Tendremos El gusto De cenar En la mesa Rotaria Al calor De la fraternidad Con esa sopa espiritual Que solo se puede Beber En los momentos De convivencia Amistosa Como van a ser Los que en estos momentos Vamos a iniciar Muchísimas gracias Presidente Acaban de escuchar La voz y la palabra Del señor Presidente De la República Al través De Radio 13 Precisamente En este reportaje Desde la residencia Campeste Del señor Doctor Ramón Villera Morales Por la atención Brindada Reportaje Desde Honduras Arturo Luján Desde CEA Suerte Gracias 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 Gracias